No todo el mundo puede tener la suerte de estar al lado de una mujer difícil. Y digo suerte, porque las mujeres difíciles son como el agua limpia de una cascada. Esas mujeres son fuertes, brillantes, sinceras. Las mujeres difíciles no se conforman. Pueden ser tan crueles como el diablo y adorables como el más bello de los ángeles. Huyen a menudo, se enfadan y a veces gritan sin control. Pero siempre te miran a los ojos, siempre. Son difíciles porque son inteligentes, muy inteligentes y son incontrolables. Tienen los ojos casi siempre tristes, casi siempre felices, casi siempre las dos cosas. Saben amar, pero aman duro, aman fuerte, sin límites. No puedes detenerlas cuando aman, como no puedes detener una tormenta cuando llega. Estar al lado de este tipo de mujer es vender tu alma al diablo. Significa abrazar la locura. Porque estar loco es lo que te hacen sentir. Luego miras atrás y piensas que tal vez sin ella habrías estado mejor, más tranquilo, más sereno. Quizás no, quizás sí. Pero con ella sentirás la vida y después de eso, sin ella no querrás seguir viviendo. Hay quien abandona a este tipo de mujeres, quien se va. Pero créanme, puedo asegurarles que nadie las olvida. Porque son terriblemente hermosas, complicadas e irreemplazables. Yo diría que son edición limitada. Así, a estas mujeres, por favor, démosle un gran valor y un aplauso. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.